Hola amigos de HidroponiumX, en esta ocasión haremos una composta. La composta es un proceso natural donde no interviene la mano del hombre en su desarrollo. Está compuesto 100% de materia orgánica y pasa por un proceso de descomposición, aportando beneficios para el medio ambiente y la producción agrícola. Llevar a cabo este proceso resulta ser muy práctico y económico, ya que no se necesita realizar una gran inversión ni ocupar muchos materiales, ya que la mayoría se encuentran en nuestro hogar. Para hacer una composta solo se necesita Un contenedor, el tamaño dependerá de la cantidad de materia orgánica y de las necesidades de cada persona. Tierra, esta debe ser tierra de monte, de hoja o tierra negra. Plástico negro Un poco de agua Y materia orgánica Para hacer composta casi todos los desechos orgánicos son útiles, por ejemplo se pueden utilizar Restos de pasto cortado Hojas secas Flores cortadas Frutos Vegetales Semillas Granos de café Cáscaras de huevo Es importante que esté totalmente seco y sin residuos de huevo para evitar malos olores. Restos de té Y estiércol de vaca o de borrego El primer paso es humedecer muy bien la tierra. Cuando esté lista se debe colocar una capa de esta en el fondo del contenedor. Es importante que no quede compactada para beneficiar la aireación y estimular el desarrollo de las bacterias y hongos benéficos. Posteriormente se coloca una capa de materia orgánica sobre la primera capa de tierra. Este proceso se debe repetir hasta llenar el contenedor, es decir una capa de tierra y una capa de materia orgánica. ¡Gracias! A continuación se coloca una capa final de tierra seca y se cubre con un poco de plástico negro. Por último se debe colocar el contenedor en un lugar que no reciba luz directa y que tenga una temperatura no mayor a los 60 grados centígrados. Para que la descomposición se realice de manera adecuada. Es importante destapar la composta cada dos semanas para permitir la liberación de gases y para proporcionar oxígeno al sistema. Los desechos se convertirán en composta a los 6 meses después de su elaboración. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si quieres saber más sobre composta no olvides visitar nuestro video anterior. Y recuerda suscríbete y darle like. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!